Y por esta razón se procede a la suspensión, uso y comercialización del mismo. Para nosotros es en suma importancia informarles que, bien es cierto, el sinopril es un producto de alto consumo a nivel nacional. Solamente nos estamos refiriendo a este producto fabricado por esta empresa. Y en el mercado panameño se distribuyen otras moléculas del sinopril que no tienen motivo de afectación y no deben ser motivo de temor por parte de la comunidad. De tal forma que todo producto del sinopril que no sea de esta empresa, que vuelvo y repito el nombre, Aurochem Pharmaceuticals, puede ser consumido con la plena seguridad y la plena tranquilidad desde el punto de vista de tratamiento. Los lotes que nosotros hemos detectado son los siguientes. El S-6041, el S-6042, el S-6043, el S-6044, el S-6440 y el S-6039. Nosotros en la institución Caja de Seguro Social tenemos ahora mismo en inventario de este producto que vuelvo y reitero, el sinopril de la empresa Aurochem, 17.202.800 tabletas que están siendo vendidas para la distribución y su consumo. La Caja de Seguro Social, al igual que el Ministerio de Salud, disponemos en el mercado y en nuestra existencia de otros sustitutos. Nosotros tenemos ahora mismo Indapamida de 1.5 miligramos, tableta de acción prolongada, con un stop para 7 meses, tomando en cuenta que el consumo mensual nuestro de la Indapamida de 1.5 miligramos es de 1.197.019 tabletas. Y tenemos también Perindopril de 5 miligramos tableta que nos da existencia para los próximos dos meses. El consumo de este Perindopril es de 460.000 tabletas por año. De la licitación 01.2017, que se había adjudicado a esta empresa Aurochem Pharmaceutical, es evidente que esta licitación queda sin efecto y nosotros vamos a proceder en el orden de las empresas que participaron a buscar adjudicar este producto a la tercera empresa y estamos ya en los contactos correspondientes con el distribuidor a nivel local y a nivel internacional para obtener el distinopril. Es justo destacar que los equipos de fármaco-vigilancia, tanto del MINTA como de la Caja de Seguros Social, producto de la constante retroalimentación entre ambos equipos, estamos constantemente vigilantes por cualquier falla farmacéutica y estas fallas farmacéuticas son producto de los reportes que nos hacen tanto los pacientes como los colegas cuando atienden a los pacientes y reportan de manera adecuada en la cuadrícula los datos de quejas que se puedan producir de un medicamento bien especial. Yo creo que esto es una noticia importante que debe ser informada a la comunidad teniendo en cuenta que ha habido antecedentes de situaciones de sustancias químicas que han sido lesivas a la comunidad y nosotros ahora en ese afán de transparencia, en ese afán de buscar a la comunidad cumplimos con nuestra misión MINTA y Caja de Seguros Social de informarles a ustedes de este hallazgo y que obviamente procedemos de inmediato a las decisiones correspondientes. El ministro Ulloa, ministro encargado en este momento, dará uso de la palabra y podrá explicar cualquier otra información. El Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Salud siempre cumple con mantener los medicamentos de calidad comprobadas. Para esto es importante los registros sanitarios primero y después la farmacovigilancia. Los medicamentos que cumplen registro sanitario han sido verificados para que su fórmula cumpla con lo que está descrito en el registro y la farmacovigilancia es el segundo mecanismo que nos ayuda a que los medicamentos sean de calidad porque se reportan fallas farmacéuticas que son verificadas por farmacia y droga en las distintas instituciones del país. Licinopril es un medicamento muy bueno y voy a explicar el hecho de que una marca de un producto tenga una falla farmacéutica no significa que los otros licinopril no se pueden conseguir. Es un medicamento que se utiliza a primera vigen pacientes con enfermedades no transmisibles como hipertensión, hipertensión en diabetes, insuficiencia renal. El Ministerio de Salud no tiene licinopril, tienen alapril que son de la misma familia y son casi equivalentes así que nosotros no tenemos problemas para retirar estos productos. Pero para que sepan que el hecho de consumir otro licinopril no significa que no pueden consumir el licinopril. Este medicamento muchas veces se le había dicho de que era responsable por ejemplo cuando empezó el envenenamiento con diatina en Gifol pero se dio cuenta que el medicamento era seguro y así farmacia y drogas tiene una lista de los registros sanitarios que tenemos vigentes de este producto y que pueden ser consumidos que le pasamos la palabra a la licenciada de farmacia y drogas. Esta es la conferencia de prensa que se está dando en este momento el doctor Alfredo Martíz el director de la caja del seguro social hablando sobre la situación de estos medicamentos para la presión el licinopril que ha sido suspendido pues sería reemplazado por otros medicamentos es lo que pudimos entender pero Adair Concepción va a estar con nosotros un poco más adelante le están en lugar de los hechos para resumirnos y traernos completamente pues lo que ha sucedido esta tarde y ponernos al tanto a ustedes de lo que ha sucedido